Ellos de verdad hacen magia y la hacen con la voz. Esta mañana, les lo contaba al principio, he leído un mensaje que... Oye, se puede ver León a la vez que se escucha. Ellos son de Bright y tengo en mis manos, recién salido del horno, como quien dice, su último trabajo. Estados. Aníbal Sánchez Miriam Gutiérrez, bienvenidos una vez más a Vamos a Ver. Hola, ¿qué tal? Es un placer volver. A ver, ¿qué tal han ido las primeras horas? Porque esto se presentó el martes en Madrid, en el EFNAC, y bueno, han pasado dos días. Esto era un sueño después del éxito del primer álbum hace dos años y bueno, estabais esperándolo. Sí, bueno, las primeras horas han sido la verdad que inmejorables. Y nos hemos llevado una grata sorpresa por Madrid, que fue donde lo presentamos, en el EFNAC, y la verdad es que la relación de la gente es muy buena y todo muy bien. Y lo que queda ahora por delante, que no es poco. Sí, ahora queda un trabajo de promoción que la verdad es que es un trabajo que disfrutamos mucho. Dar a conocer el disco, empezar a tocar también, hay que organizar una gira, ya empezamos con los primeros conciertos y todo el trabajo que nos venga por delante, en cuanto más mejor, claro. Estados, ¿por qué? Bueno, pues Estados se refiere un poco a los diferentes estados de conciencia, estados de la mente humana, estados del ser humano. Y bueno, digamos que todas las canciones hablan un poco de esos diferentes estados, de la transición entre ellos. Y bueno, decidimos llamarlo así porque englobaba un poco lo que queríamos decir con todo el disco. Estados que también supone un pequeño cambio de registro, Miriam. Voy a hacer la pregunta que seguramente que os están abrazando en los últimos tres días. Hemos pasado de un disco en inglés a un disco con 12 canciones, de las cuales solamente hay una en inglés, el resto en castellano. ¿Por qué? Bueno, pues un día, bueno yo ya había hecho canciones en castellano anteriormente, ¿no? Pero un día me lo volvió a pedir el cuerpo hacer algo en castellano y aquel día fue cuando compuse Ela, que es la primera canción del disco. Y quedé tan satisfecha, se la enseñé a ellos y quedaron también muy contentos todos. Así que decidí tirar y cuando me di cuenta ya tenía todas las canciones del disco. Y el disco grabado, producido, mezclado en León. Es decir, uno nunca se olvida de dónde nace y dónde pase, ¿no? No, la verdad es que León es nuestro centro de operaciones. Totalmente, todo lo hacemos allí. Nuestra banda está allí, el estudio de grabación está allí, nuestro productor está allí. Y nos gusta trabajar allí, es nuestro sitio. Por motivos de promoción y de conciertos, claro, viajamos mucho, sobre todo a Madrid, que estamos yendo continuamente. Pero la verdad es que hoy día es muy cómodo, estamos muy cerca de Madrid, realmente estamos cerca de Valladolid también. Y para eso no somos nada perezosos. León, por cierto, que supondrá en el mes de mayo el arranque de esa gira que os llevará a prácticamente todos los puntos de la geografía nacional. Pero antes, cita importante, este sábado. El martes os pudimos ver en Madrid, este sábado estaréis en León, en casa, firmando discos. Este sábado jugamos en casa. Así es, tenemos muchas ganas ya. En el Corte Inglés de León, el sábado a las 7, vamos a estar dando un pequeño acústico de presentación y firmando discos a quien quiera que se lo firmemos. Y el sábado 6 de abril, concierto también. El sábado 6 de abril es el del Corte Inglés. ¿Eh? El del Corte Inglés. No, este es... Ah, ¿qué hizo? Tengo yo un lío en la cabeza. Exacto. Y el sábado 4 de mayo en el estudio 54. También en León. Qué mal. Eso es. Eso es. Lo mejor yo creo que antes de que yo me líe más es que nos levantemos. El escenario es vuestro, así que adelante y yo me quedo aquí a mi cámara. Vamos, claro. Nos acompañan The Bright. Un auténtico placer. Nos contaba Miriam que todo comenzaba con una canción llamada Ela, que suponía el principio del cambio para una banda que nos propone eso, viajar a través de las sensaciones, por los diferentes estados de ánimo. Con todos ustedes, The Bright. Soy a casi las diez, solo quieres entrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos arriba a dejar que el agua pueda calmar. Y hoy duermes donde todo es su Guárdame algo de tu actitud 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 Calles distintas hacia otro lugar Sobra espacio para describir Un día en blanco más Donde espera la misma ciudad Por favor, bajá el telón Ponte a vigilarse El día no quiere empezar Aunque en tardes pone una taza más Cuántas veces cambió sobre el mismo color Sigue mirando atrás Es el pulso de su reloj Por favor, bajá el telón Ponte a vigilarse El día no quiere empezar Por favor, si vuelvas Bajá el telón Ponte a vigilarse El día no quiere empezar Ponte a vigilarse Aplausos 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 Aplausos